Hace algunos días, Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de YouTube un corrido que le dedicaron. Así que el día de hoy quiero reaccionar a este corrido de Eugenia León y grupo HH en dedicación a AMLO y Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué tal está esto. No olviden suscribirse, comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones y vamos a ver esto ya mismo. Y la gente cundía la tristeza. ¿Cuándo tendremos otro presidente? Con esa honestidad y esa entereza, el pueblo mismo se dio la respuesta. Y a Claudia Sheinbaum le dio la misión. Tú vas a ser nuestra coordinadora en la defensa de la transformación. Sabía que decía que el pueblo sabio que resistía. ¡Qué bonito! Claudia Sheinbaum es nuestra candidata. Con su energía, su valor y su trazón. Y en unos días va a ser presidenta. Es lo que quiere todita la nación. Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta. Que sustituya a López Obrador. Desde muy joven ha estado con el pueblo. Luchar con ella será siempre un honor. Cuando se morra la gente ni la piel. No la sostiene sin representación. ¡Qué buen ritmo! En ese campo conoce a su escuela. Es una aliada, el trabajador. Al escucharla se moviliza el pueblo. No es una gloria al escuchar su voz. Por donde pasa la gente se conmueve. No es una gloria por la transformación. Y se oía. Ya me decía. Para la banda de la seguridad. Me seguía. ¡Ey! 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 Adelitas y adelitos somos todos. Esto es la lucha de todo un país. Que desea bienestar y desarrollo. Y ejercer su derecho a ser feliz. Avancemos haciendo justicia. Y en el combate contra la corrupción. Vamos a darnos lo que merecemos El trabajo, salud y educación Yo les convoco a construir nuevos derechos A migrantes y a la tercera edad A indígenas y niños y mujeres En el campo y también en la ciudad Vamos pueblo para el segundo piso En el proceso de la transformación En defensa de la soberanía Y terminemos con la marginación ¡Uff! La historia que decía El pueblo que la seguía ¡Qué buen tema! El pueblo será tu presidenta Con el pueblo vas a gobernar Y cuando llegue el final de tus ensayos Nos bendicamos, te vamos a extrañar Hoy por lo pronto tenemos la tarea De ganar la batalla electoral Porque queremos en octubre ver a Claudia Ceñirse la banda presidencial A votar, a votar en la consigna Vayan a votar En su casa se debe quedar Tú no crecerás la primera presidenta Por el mandato del voto popular Contentar, a votar en la consigna No me lo van a creer si les digo que puede ser una de las mejores canciones que he escuchado recientemente por lo novedosa que es y creo que por lo bien que mezcla estos ritmos actuales con un mensaje bastante positivo y bastante fusivo para Claudia. Bueno antes que nada digamos en la estructura de lo que es la canción me gusta mucho como empieza dándole ese adiós tan merecido a AMLO y diciendo que muchas personas están desesperanzadas o estuvieron sin esperanza en algún momento porque AMLO se iba. Pero que Claudia surge como esa opción para reemplazar a AMLO o no para reemplazar sino para seguir en el camino de AMLO y seguir luchando por esos ideales que él planteó en su sexenio. Y después vemos como también con el ritmo de la música pues se va volviendo un poco como más alegre después de esa despedida más efusiva y empieza algo como un tecno. Esto es como un electrocorrido me atrevería a decir yo pero me parece bastante interesante por el hecho de que mezcla nuevos ritmos, ritmos pegajosos que muchos otros jóvenes están utilizando para meterlo aquí digamos en el ámbito político y creo yo que esto atrae a muchos chicos que le gustan este tipo de ritmos. Como por ejemplo a mí me gusta este tipo de ritmos por supuesto también ritmos más clásicos pero se me ha hecho un poco atractivo lo que vendría siendo los corridos y sobre todo también la música electrónica. Me gusta escucharla y creo que esto representa eso exactamente. También está bueno el video porque muestra todo su proceso, muestra lo que ha hecho con el pueblo, que ha estado con el pueblo, las marchas, etc. Y después vemos en las cabinas de grabaciones como ellos están disfrutando y están cantando esta canción. Que también es curioso que vi a Eugenia si mal no estoy que es la señora un poco más mayor y también vemos a jóvenes o a muchachos y es precisamente que me llamó tanto la atención porque creo que mezcla las dos cosas por así decirlo. Las dos generaciones, la generación un poco ya que está mayor y la generación más nueva y creo que es interesante para que de este modo más jóvenes se enteren de Claudia. Digamos que es un poco comercial por así decirlo pero creo yo que vivimos en una época donde las redes sociales y en donde muchas muchas cosas entran por el medio audiovisual. Y creo yo que si esta canción se le hace bastante difusión puede atraer muchas más personas a interesarse en Claudia porque así es como funciona el mundo hoy en día. Me gusta mucho más allá de lo que he comentado me gusta mucho la canción y me gusta mucho el homenaje que se le hace a Claudia y a AMLO también por supuesto y que Claudia lo subí en su canal de YouTube. Quiero yo que vayan y se pasen por allá y le dejen su mensaje a este grupo y a Eugenia. Y qué bonito, qué bonito. Yo creo que esta canción está buena para ponerla apenas Claudia se corone como presidente de México en la celebración, en la peda, en el desmadre. Creo yo que esta canción está buena para ese momento. Yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios si les gustó esta canción tanto como a mí que me dejó sorprendido. Déjenme sus comentarios, un buen like, activen la campanita y no se pierdan un video de Santi V. Chao, chao.